... rápidamente porque pensábamos que se había quebrado, roto la rodilla, quebrado el pie, entonces tenía mucho dolor, lo que coordinó con la ambulancia para llevarla a una casa asistencial, coordinó con el delegado de la federación en el tema del doping, se lo hizo allá delante del delegado, yo estuve presente y estaba el delegado del Club Sport ML también allí, entonces creo que se cumplió con todos los requisitos por el tema de cumplimiento del control. ¿Tiene acceso al informe del delegado de la Comisión Médica? ¿Perdón? ¿Tuvieron acceso a ustedes como para tener un informe del delegado? Ahí se firmó claramente el médico tomándole las muestras respectivas y cerró y se llevó las muestras, así que mayor informe no tenemos, eso ya lleva a su curso, a su procedimiento de estudio y de investigación del caso, de las muestras tomadas con todo el procedimiento cumplido. ¿Qué ha sido por su acaso de parte del MN en cuanto a que se revisen lo que se arriesgó? Esto tendrá que ver, informar como lo hizo el médico delegado de la federación en el control doping, le puso una observación, ahí debe estar, que se hizo todo, se dio cumplimiento en la clínica. Gracias. Gracias.